Hola a todos niños y niñas y bienvenidos al capítulo número 13 de nuestra serie de mods Y por aquí hay alguna vaca... ¡Oh Jesus! ¡Oh Dios mío! La verdad es que he dejado aquí el keko un rato, bueno, offline, llámalo X, o sea... Gastando un poco el tiempo, porque me voy a casa con mi barquito, digo... Y empezamos el capítulo allí, pero no, 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 no vamos a empezar el capítulo allí Vamos a hacer minería extrema, he visto que estaba aquí este agujerillo y he visto que hay opalo Y eso nos va a venir muy bien para hacer la casa, así que... Por favor señores, ¿me pueden dejar ustedes picar en paz? Muchas gracias, muy amables De verdad, que gusto de gente, así es que da gusto Lo malo es que no tengo pala, pero bueno, ahora una vez que ya esté en la tierra O sea, una vez que ya esté en lo que es piedra Suficiente Me pica la curiosidad porque he visto aquí una cosa verde Un mineral verde que no había visto nunca, que debe de estar por aquí Y que ahora no veo A ver... Esto es... Mo, muy bien, pues he venido aquí a coger mo, que lo sepáis Soy, vamos, el sumo de inteligencia Vaya ¿Sabéis lo que os he dicho de la minería extrema? Pues visto lo visto no era metafórico del todo A ver, vamos a coger... Bueno, por cierto, para los que me lo preguntéis Sí, ya he vuelto de vacaciones, me lo he pasado muy bien Estoy muy sana Me he quemado en la playa Y quitando eso, todo divinamente ¡Joder! Pero vosotros veis esto normal La que he organizado en un momento Bueno, espérate, que aún me muero, o sea, eh Y no me va a gustar la experiencia Pues nada, vamos para abajo, eh No sé qué es este agua verde, pero me da igual Vamos a bajar Para abajo Porque si bajamos para arriba tenemos un problema Y vamos a empezar a picar desde aquí Mira, estos pobres cerdos me parece a mí que han acabado como yo Joder, es que esto era una cascadita pequeñita, ¿vale? Y la que he organizado ha sido estupenda Vamos a picar todo lo que haya por aquí Y me lo chepo para casa Porque yo lo valgo Me gustaría tener una pala Me gustaría tener muchas cosas en esta vida, en realidad, pero... Eh, voy a poner el Magnet Mode, please Que si no... Yo ya sabéis que normalmente juego sin el modo magnético este, ¿vale? Para coger los objetos más fácil Pero es que en las series de mods hay tantos cacharros Vamos a abrir la mochila O sea, hay tantísimos cacharros Tantísimos minerales Tantísimas cosas Que dices, madre mía O hago algo O se me va a derretir el cerebro Vale, esto ya está Y ahora tengo que llegar Quiero ese opal o de ahí arriba O sea, eso es impepinable Así que voy a por él Porque es que me va a servir para hacer el piso de la casa Así que lo que vayamos encontrando Según vayamos subiendo Pues divinamente Si encuentro algo de hierro Que era mi idea Porque he visto también hierro desde arriba Pues bueno Me lo llevaré Pero la prioridad es El opalo Aquí A por las piedras preciosas Por cierto Han sacado otra actualización De Forest ¿Vale? El juego ya está bastante mejor Y también han sacado un parche Muy importante Del Seven Days to Die Con respecto a la última vez que grabe Entonces es muy posible Que vaya incorporando Esas series al calendario ¿Vale? O sea De hecho vais a tener calendario en breves He decidido organizar las series otra vez Porque antes sí tenía calendario Pero no recuerdo por qué Dejé de tenerlo La verdad Ya sabéis que estoy subiendo Starcraft los sábados Los lunes hay conquistadores Y este capítulo llega un poquito más tarde Pero debería haber sido El... Bueno, debería haber sido ayer Para ser exactos Con respecto a cuando lo estaréis viendo vosotros Así que bueno Pues ya sabéis Tenemos mods los miércoles Starcraft los sábados Y los lunes conquistadores Y The Forest O Seven Days to Die Ya veremos Bueno Como siempre dejármelo en los comentarios A ver qué serie preferís de las dos A mí personalmente me apetece grabar The Forest ¿Vale? El tema es que no puedo recuperar mis partidas anteriores Porque como están parcheando el juego Ahí está mi opa Lo di que sí Me lo voy a llevar todo Me voy a ir con... Con todo el saco Pues eso, como están parcheando constantemente el juego Yo lo tengo original Y en Steam nada más lo abres ¿Vale? Tengo puestas las actualizaciones automáticas Y se parchea el juego Así que pues a tomar por saco Se me ha vuelto a perder Pues la partida de la última vez La que empecé con el capítulo 3 Así que bueno Pues habrá que empezar una partida nueva Y parece ser que ya se pueden hacer arcos Y flechas Y cosas así Cosa que me parece que está muy bien Porque yo echaba en falta Algún tipo de arma Para enfrentarme a los caníbales mutantes Del espacio exterior Porque es... Unos bichos Que de un guantazo a ti Te bajan media vida Y tú les tienes que pegar 14.000 para matarlos Que no tengas ningún tipo de arma Que puedas pegarles a rango Pues es un tostón... Importante Para que no vamos a mentir Jolín, la verdad es que vaya... Vaya menadeo palo que hemos encontrado buena buena Estos son un montón de... Estos son un montón de baldosas Hay que pensar en baldosas 64, pues mira Perfecto Ahora me gustaría ir allá arriba Primero porque quiero salir No quiero morir aquí atrapada Y segundo porque yo recuerdo Que aquí Había hierro Que es por lo que yo estaba cavando para allá Aunque he visto lo visto Con el éxito que he tenido Nada Honestamente no sé dónde está el hierro Oh, mira Mi michite La mimichite me la llevo Que es buena Así podemos duplicar los diamantes Según los vayamos encontrando Seguramente se podrán encontrar más cosas Aparte de... Ahí va Que no me acordaba yo del taumometer Joder Jo, es que Estuve dándole mucho al... Al taumcraf Y no quería saturarlo tampoco A ver Ya está Ya podemos salir Espera ¿La cobblestone la tengo? Sí Bueno Pues ya que vamos a ir a dar un pequeño paseo Vamos a ir con el taumometer Ahora que me he acordado Tampoco tengo mucha comida Así que va a ser un paseo más bien corto ¿Para qué nos vamos a mentir? Vamos a ver el nenufa El nenufa ya lo tengo creo Es que como hace que no grabo Pues eso Dos semanas No por vacancia extrema Si no ya sabéis que os dejé los vídeos programados Y que yo me fui A tostarme a la playa Pues He visto algo He visto algo He visto un nodo Nodo ven a mí Vamos a intentar Vale, perfecto Si puedo poner esto aquí Tardo o temprano conseguir una manera de subir Sería más bonito poner dirt Pero bueno Jope A ver Es que me dijisteis Vale, que ya sabéis que he estado pendiente de los comentarios Que si intento ir a por los nodos Encima del barquito No me deja cogerlos Espera, ¿esto qué es? Algas Yo me las puedo llevar o algo No son útiles No sirven para nada Ahí está el nodo Lo he dicho Si voy a por el nodo Encima del barquichuelo Vale, no me deja cogerlo Así que vamos a tener que ir haciendo Pasillitos cutres Como estos Y ya está Y no pasa nada A ver Venimos por aquí Pienso que voy en dirección correcta Pero no estoy nada segura A ver Nodo Ahí, aquí está Vamos a investigarlo Oh, Dios mío Tenemos muchísimos recursos ahora Por lo menos para hacer cosas de fuego Ay, mira un champiñón Qué bien Mushroom Y me llevo el mushroom ¿Qué más habrá por aquí? Ahí va Otra bajada A ver esto Mira qué bien Uf Pues por aquí hay un montonazo de cosas también O por lo menos eso parece Pues yo lo que creo que voy a hacer Va a ser marcar esto Como siempre A ver cómo se marcaba Waypoints Eh Mina al aire libre Dos Vale, perfecto Ok Back Exit menu Habéis visto que bien me entiendo yo con el Con el mod Oh, iba Qué hostia me he dado Me ha pegado un lagazo, ¿vale? Y me he pegado al gran guarrazo Estupendo y maravilloso Pues tengo que salir de aquí Y prácticamente no tengo pico Pues nada A salir como los A salir como los cuenos A salir como los cutres Quería decir Ahí estamos Ahí estamos Vamos a poner esto así Y hemos quitado la arena Ahí va No sé qué acabo de hacer Pero da igual Me mola esto de Me lo dijisteis en un comentario Que pusieran torchas debajo de la gravilla Y debajo de Aquí debajo de la arena Y la verdad es que mola un montonazo Quitar las cosas así Pues bueno Esta ya la he dejado apuntada Y no sé si tengo más barquitos Ay, qué bien No tengo Pues nada A correr para casa No me quedan más narices Vamos a coger La madera esta Esto me parece Que no se puede aprender nada de ello Quizá las lianas estas Willow No sé qué estoy haciendo Y no me gusta Ay, mira Herba Perfecto Pues nada Me parece a mí Que voy a correr un poquito Y que está hoy El Minecraft rebelde Ya he decidido Darme tironcitos Lo dicho Como por aquí No puedo hacer demasiado más Voy a pegarme una carrerita Bastante amplia Todo se ha dicho Bueno, vamos a explorar por allí ¿Quién dijo miedo Habiendo hospitales? He venido por el agua Pues vamos por la tierra Tampoco tengo comida Pero siempre puedo hacer un horno O encontrar vallas silvestres O quién sabe Quién sabe Espero que no me venga un tiburón y me coma Bueno Cuando estoy grabando esto ¿Vale? Han sacado El parche nuevo de Minecraft Que creo que hay ¿Cómo deciroslo? Mazmorras subacuáticas Algo así No tengo mucha idea No me he leído las notas Pero Tendremos que jugar Un día de estos A la versión actual de Minecraft La verdad Porque siempre con esto De que juego con mods O juego series de survival Siempre acabo jugando Alguna versión anterior Y es un tostón ¿Para qué nos vamos a mentir? Porque Las cosas que sacan con los parches Al final Ni siquiera me entero Pero bueno La verdad es que sí Que me apetecería Hacer algún día Una serie de Minecraft normal Sin muchos mods O algo así Ya veremos Ya veremos A ver Por aquí Lo he dicho No recuerdo si vinimos o no Pero Uy una pantera Qué bonita Podría haber Bueno pero voy a coger el tomometer A ver si hay algún nodo por aquí Encima se está haciendo de noche Lo cual no me gusta nada Ay mira un conejito negro Qué mono Te llevaríamos a casa A ver es que ya tenemos Muchos conejitos querido Vale esto ya está Están todas las marcas por allí Así que supongo que mi casa Estará por allí Mira otra mina Uy Esta mina mola Vamos a marcarla también Waypoint Mina al aire libre Todo esto lo vendremos a explorar No os preocupéis Que el tiempo nos sobra Tengo Puedo coger barley Y hacer pan Es que no tengo nada No me he traído comida Soy una Bestia Con su defecto una Descelebrada Vale por ahí está la zona Que tiene Que tiene nieve Muy bien Los leones Gracias a Dios Los leones de momento No me atacan Porque si no igual Nos reíamos mucho Ay Berries Perfecto Perfecto A ver si Comemos un poquito Joder que mierda De berri Estoy un poco Tocada de la garganta No me preguntéis por qué Supongo que de hacer El brutote en vacaciones Pero si que noto Que la tengo un poco resentida Supongo que de gritar Y eso A ver Me voy a llevar el barley Y si hace falta Hago un horno Y me pongo A coger comida Por aquí También me apetece Pescar Que creo que hay peces nuevos Y además creo que Los podemos meter En peceras Podríamos hacer Aparte de Del tema De los conejitos Vale Podríamos hacer un Bueno Oh Dios Oh Jesus Que horror Por aquí hay demasiado Pichos No me congratula Lo dicho Podríamos hacer A ver como Como lo digo ¿Qué es esto? ¿Hielo endurecido? Bueno Pues un Un pequeño sitio Donde tengamos peces Muchos peces Sería genial La verdad Ya sé que viene Un lobo detrás Voy a hacer que no lo he visto Y voy a correr Torre recto Para adelante Por esta zona No parece que haya nada Es como un poco Tundra Y inhóspita Y cutrísima Yo por lo menos No veo ningún tipo De construcción Quizás si vinieramos De día Si que veríamos algo Pero En su defecto Hay caña de azúcar Que tengo como Tres toneladas En casa Ala Ya me pega otra leche Si es que de verdad Soy lo menos ahorrativo Del mundo Yo para la vida Por aquí Claro Y soy lo menos ahorrativo Del mundo para la vida Partiendo de la base De que me estoy muriendo Pero bueno Hay un fantasma Un caballo zombie Vamos a intentar Para petarnos en el Este es el poblado Creo que Que haya al lado De casa O quizás otro poblado Es que estamos A 500 metros Que es bastante Yo creo que hemos Encontrado otro poblado Vamos a acercarnos A mirar Tienen cultivos Tienen cosas No sé si será el de la otra vez Pero No Poblado number one Little chabolita 400 metros Si que puede ser El de la otra vez Si Es que no me acuerdo Porque obviamente Voy a poner una luz Aquí a los señores estos A ver si tienen alguna Mesa de crafteo Quítese usted de en medio Quítese de mi camino ¿Qué es esto? Uff Esto es del Miss Craft Que la verdad es que no tengo Demasiada idea De cómo va Pues no No me acuerdo ahora mismo Si este es El poblado De la otra vez Si vemos por aquí Señores malos Más conocidos como zombies Los exterminaremos Y ya está Oye Confianzas son esas Le voy a pegar al conejito Al final De verdad Cuanta violencia Innecesaria Llevo la mochila Hasta arriba Unas berries buenas De estas Que no valen para mucho Mira las cabras El motivo por el que no me gustan Es este Mira tiráis un bloque Ah Bueno Igual a la piedra no le gusta ¿Vale? Pero normalmente se comen Los bloques Mmm ¿Y cómo subo aquí? Un taquito de piedra Horno Por aquí Debo haber entrado ya A registrar seguramente Uff A ver Unas botas Pila de cenizas Iron leggings Tenemos armadura de Vamos a ver Diez y ya no sabes Ni lo que estás haciendo Voy a poner unas Unas botas Otra pila de cenizas Pues mira Tan ricamente el paseo Estupendo Muchas gracias Buena gente Me gustaría saquearos más Pero Pues este Este le vamos a poner Que es el poblado Namberchu Y vendremos en otro capítulo A explorarlo Como siempre Poblado Namberchu Perfecto Hay zanahorias Las zanahorias me las voy a llevar Lo siento mucho Porque me las tengo que comer Que es que me estoy muriendo Perdonen ustedes señores Por robarles Pero Pues nada Tercera caída de minecraft De hoy No sé que leche le pasa Pero me está poniendo Entre nerviosa Y nerviosísima Aquí no hay nada Muy bien Si es que solo quiero Una mesa de crafteo Joder No puede ser tan complicado Esta gente no puede vivir En la inmundicia Hasta ese punto ¿Quién no tiene una mesa de crafteo En su casa? A ver Es que a ver Si cojo una mesa de crafteo Vale Cojo La uso En su defecto Pues coño Ya me puedo craftear pan Y eso Pero Uy Que cactus más Mono Creo que eso es un hombre lobo Ala Mira mira Así que estabais aquí Todos escondidos Pequeños cobardes ¿Qué es esto? O sea es el Es el campesino volador A ver ¿Qué hay por aquí? Eso es la herrería Por cierto Las botas estas No sé que hacen Se llaman Wadding boots Ya miraré A ver Porque es que ahora mismo No tengo ni idea Para que nos vamos a mentir Vamos a meter todo esto para arriba Como hola esto de tener La mochila Si no Iríamos llenos de mierda A todas partes Ala Venga Hostia Espera ¿Dónde está mi casa? Tío Quiero ir a mi casa 300 metros Para llegar a mi casa Me voy a mi casa Me voy a mi casa Mira el golem Que me dejéis en paz Por favor Os lo pido Os lo estoy pidiendo Además con mucha educación Porque os podía mandar a la mierda Pero en vez de mandaros a la mierda Os pido por favor que me dejéis La próxima vez que me vaya de excursión Me llevaré más barcos Porque si no Esto en vez de una excursión Parece yo que sé ¿Sabes? El día que yo me vaya al campo Y me pase esto Igual no vuelvo ¿Os imagináis ir por el campo Y que os atraque un zombie? Yo no sé si imaginármelo o no Pero la verdad es que no me gustaría Wow Vaya pedazo de mina Que hay aquí también Pues vamos a Voy a marcarla un momento Vale A ver Jope la verdad es que Me he puesto un montón de waypoints Luego me diréis Que no me voy de aventuras Y que no voy a ver sitios bonitos Pero es que madre mía Cuando te pones a explorar Y iremos yendo a todos Y diciendo Pues hoy nos vamos a la mina Pues hoy nos vamos a A caer Hoy nos caemos Hoy nos espanzurramos en el suelo Y nos caemos A ver Llego a casa Llego a casa Oh dios mio Que felicidad Como en casa en ninguna parte Ay 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 Zombies zombies Driblamos a los zombies Hay un ogro Hay un ogro Mierda Coño berries Que bien Me las llevo Que tengo hambre Hay un conejo No puedo salvarlo Si no Lo mataré cuando entre en casa Con el techo digo O sea no No es que sea uno Una conejo killer Que también A ver Oh no Dejadme dejadme Por favor Os lo pido Estoy a punto De llegar a mi puta casa Así que Iros a cagar Un rato O si no queréis Iros a cagar Pues os vais a tomar un café Os doy 5 euros Y os vais al cine Pero dejadme Total para que me deis redstone Ay mis semillitas Que han brotado todas Madre mía Si es que les ha cundido El tiempo que he estado de vacaciones Si es que no puede ser A ver Llegamos 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 vivos Además Estamos llegando vivos A casa Después de la Super excursión Chin 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 A dormir ¿Dónde está mi cama? Colega ¿Dónde está mi cama? ¿Por qué no tengo cama? Ahí va ¿Pero dónde está mi cama? Fuera coñas No me digas que me la rompieron Cuando explotó el creeper Aquí dentro de casa Vamos No me fastidies Pues vaya Es que bien Bueno tengo cama Soy una sin techo de la vida O sea Imaginaros que me llego a morir ¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Ah vale Voy a tirar el taumometer este Vale Voy a coger el que tenía yo hecho ¿Qué ha todo esto? No sé si Me habrá contado las cosas o no Los aspectos deberían guardarse en la mesa Además debería tener un montón de fuego Y de cosas así Mira así Del nodo que Que he explorado Sigo sin tener muy claro Lo de la mesa de investigación Pero bueno No pasa nada Coger Esto daba lana Creo recordar Vamos a comprobarlo Perfecto Da lana Pues cogemos tres fur Y nos vamos a hacer en un momento Una camita Y no la vamos a estrenar Porque ya es muy pronto Pero Y ya no me va a dejar dormir Pero si no la estrenaría Con todo el amor del mundo Que Ah mira Si le doy al shift Me pone ahí Las cosas Vale vale Es que No es que no me acuerde de nada Vale pero Entendedme 15 días sin jugar Pues hay cosas Que se van olvidando No me deja dormir Que mierda Déjame dormir Jope Ostras La verdad es que yo quería hacer un capítulo Un poco corto Y al final en vez de un capítulo corto Ha quedado un capítulo Un poco largo Pero bueno Espero que os haya gustado la excursión En el fondo Era el capítulo 13 Estamos en el 13 Estamos en el 13 No me acuerdo A mi me parece que me han lobotomizado En vez de llevarme de vacaciones Ah y Bunny Bunny es nuestro conejito especial marrón Eh Tú eres el 12 Vamos a buscar un conejito sin episodio Bueno Pero que pasa aquí Que no habéis procreado en 15 días Como se come esto De verdad Pues nada Voy a buscar un conejo A la porra A buscar un conejo Es que mira que Que me he cruzado con un montón de conejos Pero No he cogido ninguno A ver si hay alguno por aquí Cerca Pues si no nos vamos a quedar sin episodio 13 Porque no hay conejos No hay No hay conejos Se han extinguido los conejos Yo que sé Voy a dejarles un ratito A ver si procrean Pero vamos Me resulta muy extraño Si abajo es que no cabía Que raro Igual no les gusta el nombre del corral A saber De momento No hay bebés conejitos Así que me he venido por aquí Un poco a cotillar Amber Greenstone A ver si hay alguno por aquí Pero me parece a mí Que nos vamos a quedar sin episodio 13 Chicos Tendremos que bautizarlo en el siguiente Porque es que no Se está largando ya mucho la cosa Ay va que me la pego Claro que sí Tengo una destreza yo natural Para bajar por las cuevas Que es que no No es ni medio normal Me deberían denunciar Por ser demasiado ágil No te sé la ironía Pues nada No hay conejos chicos Que le vamos a hacer Así que bueno En el próximo capítulo será Espero que os haya gustado Un besito Y hasta el siguiente vídeo Chao No hay conejos Hola a todos Niños y niñas Y bienvenidos al capítulo Número 13 De nuestra serie de mods Y por aquí hay alguna vaca Oh Jesus Oh Dios mío La verdad es que he dejado aquí El que con un rato Bueno offline Llámalo X O sea Gastando un poco el tiempo Porque Mi bella casa Con mi barquito Digo Y empezamos el capítulo allí Pero no 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 vamos a empezar el capítulo allí Vamos a hacer minería extrema He visto que estaba aquí Este agujerillo Y he visto que hay opalo Y eso nos va a venir Muy bien para hacer la casa Así que Por favor señores Me pueden dejar ustedes Picar en paz Y quitando eso Todo divinamente Joder Pero vosotros veis esto Normal La que organiza un momento Bueno espérate Que aún me muero O sea eh Y no me va a gustar La experiencia Pues nada Vamos para abajo No sé que es este agua verde Pero me da igual Vamos a bajar Para abajo Porque si bajamos para arriba Tenemos un problema Y vamos a empezar a picar Desde aquí Mira estos pobres cerdos Me parece a mí que han acabado Como yo Joder Es que esto era Una cascadita pequeñita ¿Vale? Y la que he organizado Ha sido estupenda Vamos a picar Todo lo que haya por aquí Y me lo he hecho Para casa Porque yo lo valgo Me gustaría tener una pala Me gustaría tener muchas cosas En esta vida En realidad Pero Me voy a poner el magnet mode Que si no Yo ya sabéis Que normalmente juego Sin el modo magnético Este ¿Vale? Para coger los objetos Más fácil Que grave Entonces Es muy posible Que vaya incorporando Esas series Al calendario ¿Vale? O sea De hecho Vais a tener calendario En breves He decidido organizar Las series otra vez Porque antes Si tenía calendario Pero no recuerdo Por qué Deje de tenerlo La verdad Ya sabéis Que estoy subiendo Starcraft los sábados Los lunes hay conquistados Y este capítulo Llega un poquito más tarde Pero debería haber sido El Bueno Debería haber sido ayer Para ser exactos Con respecto a cuando Lo estaréis viendo vosotros Así que bueno Pues ya sabéis Tenemos mods Los miércoles Starcraft los sábados Y los lunes conquistadores Y The Forest O Seven Days to Die Ya veremos Bueno Como siempre Dejádmelo en los comentarios A ver que serie preferís De las dos A mi personalmente Me apetece grabar The Forest ¿Vale? El tema es que no puedo Recuperar mis partidas anteriores Porque como están parcheando el juego Ahí están Muchas gracias Muy amables De verdad Que gusto de gente Así es que Así es que da gusto Lo malo es que no tengo pala Pero bueno Ahora una vez que ya esté En la tierra Una vez que ya esté En lo que es piedra Suficiente Me pica la curiosidad Porque he visto aquí Una cosa verde Un mineral verde Que no había visto nunca Que debe de estar Por aquí Y que ahora no veo A ver Esto es Mo Muy bien Pues he venido aquí A coger mo Que lo sepáis Soy vamos El sumo de inteligencia Vaya ¿Sabéis lo que os he dicho De la minería extrema? Pues visto lo visto No era metafórico del todo A ver Vamos a coger Bueno por cierto Para los que me lo preguntéis Si ya he vuelto de vacaciones Me lo he pasado muy bien Estoy muy sana Me he quemado En la playa Pero es que en las series de mods Hay tantos Cacharros Vamos a abrir la mochila O sea Hay tantísimos cacharros Tantísimos Minerales Tantísimas cosas Que dices Madre mía O hago algo O se me va a derretir el cerebro Vale Esto ya está Yo ahora tengo que llegar Quiero ese opal O de allá arriba O sea Eso es impepinable Así que Voy a por él Porque es que me va a servir Para hacer el piso de la casa Así que Lo que vayamos encontrando Según vayamos subiendo Pues divinamente Si encuentro algo de hierro Que era mi idea Porque he visto también hierro Desde arriba Pues bueno Me lo llevaré Pero La prioridad es El opalo Aquí A por las piedras preciosas Ay Ay Por cierto Han sacado otra actualización De forest Vale El juego ya está Bastante mejor Y también han sacado Un parche muy importante Del 7 days to die Con respecto a la última vez Que se hagan un parche de la ciudad